Recuerda que en Inverraices.com.mx vas a poder tener acceso a inventario triple A con toda la certeza legal para que puedas invertir o puedas comercializar con muy altas comisiones. Soy Lorena Goka y en este canal hablamos de todo lo que tienes que saber en Viena Raíces. ¿Cómo invertir en Viena Raíces? ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Bueno, es poder tener los mayores rendimientos con nuestro presupuesto en el menor tiempo posible. Y para ello lo primero que hay que entender es que la principal carrera o la primera carrera es contra la inflación. Y para quienes no entendamos muy bien qué es la inflación, bueno, la inflación es precisamente lo que nos hace tener menos poder adquisitivo a través del tiempo. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo con cansitos. Por ejemplo, en el 2019 un gancito te costaba 11 pesos, mientras que en el 2023 te costaba 23 pesos. O sea, esto quiere decir que el precio del gancito creció a través del tiempo, pero esto es por un tema de inflación que hace que las cosas vayan valiendo más a través del tiempo. Y eso hace que nos alcance para menos, es decir, que tengamos menos poder adquisitivo. En el 2019 nos alcanzaba con 100 pesos para 9 gancitos y en el 2023 nos alcanzaba para 4 gancitos. Entonces, esto nos permite entender que el tener nuestro dinero bajo el colchón, en una alcancía o en cualquier lugar donde no estemos haciendo nada con él, lo que estamos haciendo es que pierda valor a través del tiempo. Es decir, estamos cada año perdiendo un poquito de lo que vale nuestro dinero. Ejemplo, si la inflación es del 4%, pues cada año nuestro dinero vale un 4% menos. ¿Es bueno ahorrar? Sí, por supuesto que es bueno ahorrar, siempre y cuando esa cantidad la destinemos después para invertir, para hacer crecer nuestro patrimonio. Si nosotros ahorramos y esa cantidad no las gastamos para ir de vacaciones, para comprar un coche nuevo o cualquier gusto, pues eso es un gasto, no estamos haciendo crecer nuestro patrimonio. Al contrario, estamos haciendo más chiquito nuestro patrimonio. Y entonces, ya entendiendo esto, por lo menos muchos expertos dicen que la inversión te debe dar más que la inflación, o sea, más que este 4%. Sin embargo, yo soy de la idea que se me hace muy poco la inflación, porque si te da lo mismo que la inflación, pues prácticamente quedas en pares. No estás haciendo crecer tu patrimonio. Tenemos que hacer que te dé más que la inflación. ¿Cuál sería otro parámetro que yo usaría? El rendimiento que te da el banco. El banco también te da un rendimiento por tener tu dinero en el banco, que obviamente es menor al de otro tipo de inversiones, pero si vas a comparar otra inversión con la del banco o con la de invertir en CETES, que estaba o está por ahí del 11%, pues te tiene que dar más de esa cantidad. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es menor poner el dinero en el banco o ponerlo en el CETES que hacer otro tipo de inversión. Si tu inversión te da menos que esto, mejor déjalo en el banco o mejor déjalo en CETES. Con esto ya tenemos parámetros de cómo hacer una mejor inversión. Sabemos que, por supuesto, sí o sí tenemos que superar la inflación que tengamos para que nuestro dinero no pierda valor en el tiempo. Que aún mejor que supere el rendimiento que nos da el banco o el que nos da CETES porque sabemos que este es un esfuerzo mínimo. Y entonces, ¿qué otro parámetro tenemos en bienes raíces? Y aquí va el primer error que cometen la mayoría de los inversionistas inexpertos en bienes raíces. Y es revisar el rendimiento que te generan las rentas o los pasivos que genera un inmueble. Es decir, que compres una casa, un departamento, lo pongas en renta y entonces empiezas a ver qué rendimiento te está dando. Y es ahí cuando muchos se asustan. Normalmente el rendimiento promedio en México de un inmueble en renta te da entre un 5 y un 10%. Si la inflación es muy alta, como en los años pasados, incluso un 5% es muy bajo. Pudo haber estado en el 6% o por arriba del 6% de la inflación. Y el 10% tampoco parece tan atractivo porque los CETES estuvieron dando el 11%. Pero hay que entender que el verdadero negocio en bienes raíces no está en las rentas, sino en la plusvalía. El beneficio de los bienes raíces es que puedes tener dos formas de generar ingresos. Por medio de rentas y por medio de plusvalía. La plusvalía es lo que te va a permitir generar un rendimiento aún sin rentar tu propiedad. A este tipo de inversiones les llamamos inversiones especulatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que esperamos que el precio de un bien suba a través del tiempo, pero esto es completamente distinto a la inflación. Es la plusvalía que nos va a permitir que lo compramos a un menor precio para venderlo a un mayor precio. Y a este tipo de inversiones, repito, se le llama especulatorias. Cuando compramos una propiedad para ponerla en renta, normalmente a este tipo de inversiones se le llama una inversión patrimonial. Sin embargo, la inversión especulatoria, es decir, que aumente el valor a través del tiempo para poder tener una utilidad y la patrimonial pueden estar conviviendo juntas. Es decir, tú puedes comprar una propiedad con la esperanza que suba su valor a través del tiempo y al mismo tiempo la estés rentando y así tengas un doble rendimiento. Uno por la renta y otro por la plusvalía. Y otro de los casos es cuando no tienes el recurso para adquirir el 100% de la propiedad. Das un enganche y la hipoteca la vas pagando mensualmente. Y en el mejor de los casos, que no es tan común en México como en Estados Unidos, que es una de las formas de inversión que se promociona mucho, incluso lo he visto mucho en México que también se promociona, pero no es tan fácil porque aquí los créditos hipotecarios no son tan baratos como en Estados Unidos. Y la renta no alcanza a pagar normalmente la hipoteca, pero muchas veces pues sí puede ayudar a cubrir gran parte de ella y entonces se vuelve un juego mucho más interesante. Podemos hacer inversiones mucho más inteligentes y mucho más estratégicas cuando entendemos la gráfica de etapas de un producto, que cuenta con cuatro etapas principales. La primera es la introducción. Aquí es cuando podemos visualizar las famosas preventas. ¿Cuál es el beneficio de las preventas? Es que tienes una plusvalía controlada. Es decir, tú estás comprando por un precio por debajo del mercado y este desarrollador va a ir aumentando el precio hasta que llegue el precio del mercado, que es cuando te lo va a entregar. Aquí tú vas teniendo esta plusvalía controlada, que es lo que le va aumentando el desarrollador del descuento que te hizo. Entonces te permite tener un mejor precio y tener un mejor rendimiento. Al ser la etapa de introducción es cuando tienes el precio más bajo de toda la gráfica, pero también es una de las etapas más riesgosas. Aquí hay que entender que va relacionado el riesgo y el rendimiento. Entre más riesgo, más rendimiento. Entre menos riesgo, menos rendimiento. Después va la segunda etapa, que es la etapa de crecimiento. Aquí hay un riesgo moderado y hay una utilidad buena, pero no tan atractiva como en la de introducción. Seguimos con la tercera etapa, que es la de madurez. En la madurez aquí podemos colocar, por ejemplo, ya productos que están en venta, no en preventa. Ya tienes mucha certeza, tu rendimiento pues es bajo, pero es muy seguro. Y la cuarta etapa y la última, que es en declive. Aquí es cuando está perdiendo valor el inmueble o tiende a perder valor el inmueble. Es mentira aquello que nos dicen que invertir en bienes raíces es la mejor opción, porque nunca van a perder su valor. Esto muchas veces sí sucede y se llama minusvalía. Cuando sucede esto, por ejemplo, supongamos que en Guadalajara hay demasiados departamentos residenciales y entonces ya hay una saturación de mercado y tienen que empezar a bajar el precio porque no se están vendiendo. Hay muchísima saturación. O, por ejemplo, temas de inseguridad. Inseguridad que sucede, por ejemplo, en estados como Guanajuato, donde no es que no haya capacidad económica, lo que pasa es que la gente se está yendo de ahí por el tema de inseguridad. Por el tema de desastres naturales, como sucedió en Acapulco. Hay un desastre natural, mucha gente está vendiendo y eso hace que el precio baje. La buena noticia de bienes raíces es que muchos aprovechan este tapa en declive porque tienen la capacidad de aguantar muchos años a que vuelva a subir. A diferencia de otros productos en el mercado, como celulares, coches, que no tienden a subir su valor, al menos que sean de colección o casos específicos, los bienes raíces sí pueden volver a subir su valor. Por ejemplo, colonias como Roma y Condesa, que son colonias pues ya viejas, pero que se han vuelto a poner de moda y volvieron a subir el precio. Eso también sucede en el mercado inmobiliario. Recuerda que en inverraices.com.mx vas a poder tener acceso a inventario triple A con toda la certeza legal para que puedas invertir o puedas comercializar con muy altas comisiones. No tiene ningún costo el que podamos asesorarte, el que te puedas integrar y sí puede tener grandes beneficios. Ahora te voy a dar los tips finales y que no tienes que perder de vista para que puedas tener realmente una inversión exitosa. Número uno, no inviertas todo tu capital en una inversión. Por muy segura que parezca una inversión, siempre conlleva un riesgo y el riesgo es que tu dinero se convierta en SEO. Así que solo absorbe el riesgo que realmente puedes tener. Si puedes invertir 100 pesos, 100 mil pesos, 100 millones de pesos, eso lo vas a decidir tú de acuerdo a la administración. Pero te recuerdo, no pongas todo tu presupuesto en una sola inversión. Todas las etapas que te acabo de mencionar de introducción, de crecimiento, de madurez e incluso la de declive, pueden ser buenas opciones inmobiliarias. Todo depende del tipo de inversión que puedes hacer, del tipo de riesgo que puedes absorber y del tiempo que puedes esperar para empezar a generar rendimientos de esta inversión. Por ejemplo, si tú inviertes en la opción de declive, tienes que estar consciente que pueden pasar 10 años y que no se recupere el mercado, pero que hayas comprado baratísimo y en cuanto se recupere puedas obtener un 300, 400% de tu inversión o incluso más. Recuerda que si buscas un asesoramiento mucho más profundo, tengo 9 años en esta industria, tengo una empresa dedicada específicamente para que puedas ampliar tu portafolio de inversión y puedes verlo en inverraices.com.mx Con mucho gusto te puedo ayudar. Recuerda que me encuentras en redes como Lorena Gocca, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, por todos lados y también podemos seguir por ahí la información, podemos compartir más cosas y seguir la conversación. Así que por allá te veo. Nos vemos en un próximo video.